¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de bailar en la parte más alta del mapa y en la parte más baja del mapa. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, para poder hacer este desafío vamos a tener que venir a esta montaña que es la montaña más alta del mapa y vamos a tener que bailar. O sea, cualquiera de los gestos que tengamos, cualquier cosita, la vamos a tener que activar. La zona en la que vamos a tener que hacer esto es atrás del rincón rencoroso. Va a ser la montaña más alta que podamos ver. Está aquí en el mapa para que lo puedan ver. Es la zona más alta del mapa. Aquí tenemos que bailar. Ahora vamos a la zona más baja del mapa. La zona más baja de todo el mapa la vamos a encontrar aquí en Castillo Coral y vamos a tener que ir al castillo que se encuentra justo en el centro. Y vamos a tener que venir exactamente a esta zona. Aquí es la parte más baja de todo el mapa. Para que quieran ver exactamente en el mapa, aquí está Castillo Coral y justo en el centro de Castillo Coral vamos a tener este edificio y tenemos que bailar aquí abajo. Ese sería el punto más alto y el punto más bajo de todo el mapa. Con eso tendrán su desafío completo. Bueno amigos, espero que este video les haya servido para conseguir su desafío. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.